El ingeniero español Juan de la Sierva nos sorprendió a todos un 31 de enero de 1922 con el primer vuelo del Autogiro, un artefacto que se elevó 25 metros del suelo en un vuelo que duró tres minutos. Desde aquel hito de la aviación, que fue considerado en su momento como un invento excéntrico y poco útil, han pasado más de ocho décadas en las que el Autogiro ha evolucionado hasta los actuales helicópteros, las aeronaves más seguras y versátiles de cuantas surcan los cielos. Hoy, estos aparatos, capaces de despegar y aterrizar de forma vertical, se han hecho imprescindibles para los servicios de vigilancia y rescate, la policía o las Fuerzas Armadas.